Son 12 periodistas y de hecho hay una discrepancia de 3. ¿Y nosotros consideramos? Que son 9. Bueno, eso, si te parece, el viernes lo explica. Entonces, ¿haría un análisis puntual de cada caso para volver, digamos, a analizar si sí cumplen las especificaciones de ustedes y son periodistas o no? Sí, pero que ellos expliquen por qué no los consideran periodistas. O sea, que nuestros funcionarios. Correcto. Y entonces, ¿de momento de hoy su gobierno no ha delimitado otras acciones que vaya a implementar para la protección de periodistas? Pues sí, todas las que se puedan aplicar y las estamos llevando a cabo. Bueno, estamos atendiendo todo lo relacionado con amenazas y la seguridad de los periodistas. Trabajamos todos los días en eso y se ha avanzado, se está avanzando. Les diría que no prevalece la impunidad en delitos. No quisiéramos eso, que nadie perdiera la vida. Por eso lo más importante es cuidar, prevenir. Otra consideración que se debe de tomarse en cuenta es que no es el Estado. Nosotros no mandamos a censurar a nadie, o sea, menos a quitarle la vida a alguien. Y en casos en donde participan autoridades locales se tienen documentados y se castigan a quien sea. Tenemos más casos de los lamentables asesinatos de este año que se relacionan con la delincuencia organizada, donde han actuado gentes de la delincuencia organizada de los grupos de delincuentes. Eso es lo que se ha registrado más, pero que se dé una explicación el viernes sobre esto. Se está haciendo una revisión. Yo creo que cuando venga Alejandro Encinas, que va a venir a explicar, a informar sobre los desaparecidos, le vamos a pedir sobre la explicación del funcionamiento de la protección a periodistas. Lo vamos a hacer, si les parece, la semana próxima.